...del día al interior de la Asamblea Nacional, lo que tiene que ver con esta moción presentada durante la sesión plenaria llevada adelante esta jornada a fin de que el Consejo de Administración Legislativa CAL determine si será una comisión ocasional la que se cree para investigar la adquisición de los helicópteros DRUF o si este caso pasará a una de las comisiones ya existentes. Esta moción fue presentada por la asambleísta de Alianza País, Soledad Buendía, quien nos acompaña ya en estos momentos en este espacio informativo. Bienvenida, asambleísta. Gracias, Belkis, y una bienvenida, un gentil, gracias. Asambleísta, ¿cómo nace esta iniciativa de presentar la moción? Pregunto esto porque la víspera el presidente de la Comisión de Fiscalización, Gabriel Rivera, anunciaba la creación de una subcomisión al interior de este órgano parlamentario para llevar adelante este proceso de investigación, proceso de fiscalización. En el marco del artículo 74 de la Ley de la Función Legislativa, nosotros los asambleístas, las comisiones y el Pleno de la Asamblea Nacional podemos hacer estos procedimientos de investigación, de fiscalización y control político. En ese mismo contexto, solicité con cambio del orden del día esta moción en función de investigar, de encontrar el mecanismo adecuado para que este tema se pueda transparentar en la Asamblea Nacional. Hubo la duda del compañero Gabriel Rivera sobre el procedimiento legislativo, por lo tanto, en el bloque nos reunimos, lo conversamos, y va a ser el Consejo de Administración Legislativa quien pueda dilucidar esta duda jurídica que existe dentro del procedimiento. Pero el bloque unido, estamos absolutamente de acuerdo en investigar, sea como lo decide el CAL, en la Comisión de Fiscalización, o en cualquier otra instancia que el Consejo de Administración Legislativa así lo decida. Lo importante aquí es esa investigación, esa transparencia de la información que la requiere la Asamblea, que la requiere el bloque en ese país, y que la requiere el pueblo ecuatoriano. Ese es el fondo en el cual no existe ninguna duda, ninguna fracción. Aquí tenemos diferencias y discrepancias con relación a la posición del compañero Gabriel Rivera, que respetamos profundamente sobre cuál sería el procedimiento, y será el CAL quien tome esa decisión. No obstante, asambleísta, la lectura que tuvo la oposición durante la sesión del Pleno, era que había aparentemente cierta desconfianza en torno al trabajo que pueda realizar la Comisión de Fiscalización, y sobre ello hay que hacer aclaraciones. Para nada, nosotros confiamos absolutamente en la Comisión de Fiscalización. Recordemos que en el 2010 ya la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento y archivó un procedimiento sobre este tema. Por lo tanto, entenderíamos que no puede abocar conocimiento dos veces sobre la misma temática. Se ha planteado que sea el Consejo de Administración Legislativa quien pueda dilucidar este impase jurídico. Pero lo de fondo es que nosotros, como bloque de Movimiento País, queremos investigar, queremos darle ese mensaje al país. Para nosotros esto es lo fundamental y aquí estamos absolutamente unidos en los temas secundarios, porque realmente lo que interesa al ciudadano que nos escucha es que se investigue, que sus representantes en el legislativo les podamos dar esa respuesta necesaria frente a una temática que esté en los medios de comunicación, que esté en la opinión pública, y que nosotros como representantes debemos responder. Es decir, y permítame insistir para que quede claro este tema, ¿no se trata de deslegitimar la decisión que se adoptó por parte, en este caso, del presidente de la Comisión de Fiscalización de llevar a este proceso al interior de esta mesa? Para nada, no estamos deslegitimando ni a la Comisión ni a su presidente, por lo contrario, ratificamos ese apoyo. Lo que estamos planteando es un mecanismo para que se pueda investigar y que sea el alcalde quien decida cuál es el procedimiento jurídico. Más allá de este tema, a la ciudadano lo que interesa es que se investigue, que tengamos esas respuestas. La oposición le gusta siempre hacer show. Si investigamos, hacen show. Si pedimos que se investigue, hacen show. Si no lo hacemos, hacen show. Aquí realmente no se entiende cuál es la posición que tiene la oposición. Debe ser y hacer propositiva. Por ejemplo, este paso que hemos dado para poder plantear esta Comisión de Investigación, ellos se abstienen. Cuando días, horas antes decían que quieren proponer una comisión para que se investigue. Entonces, no hay lógica, no hay coherencia. El movimiento país es un movimiento coherente. Tenemos diferentes posiciones en cuanto al procedimiento, solamente frente a este tema, por los artículos de la ley. Usted sabe, cuando hay muchos abogados, tienen muchos criterios, y ahí es el Consejo de Administración Legislativa quien pueda definir cuál es el procedimiento adecuado, a qué comisión debe ir. Lo importante es investigar, clarificar este tema, y nosotros aquí no tenemos nada que ocultar. Hay toda la información que tenemos que recopilar para que se pueda poner en función de un análisis objetivo, de un análisis responsable, no de manejos politiqueros, de shows mediáticos. Para nada, aquí no nos prestamos a eso. Aquí hacemos esta legislación, esta fiscalización, en función del pueblo ecuatoriano, con mucha responsabilidad y seriedad en lo que hacemos. Ahora bien, asambleísta, ¿qué elementos a su juicio deberían ser tomados en cuenta dentro de este proceso de investigación para efectivamente transparentar la información y llegar a resultados concretos que es lo que se está demandando? Bueno, primero tendría que conformar y que el CAL defina a qué comisión debe ir, si debe continuar o cuál es el procedimiento. Tenemos mucha información. Tenemos primero un procedimiento que se inició en el 2010, que tendría que volver a revisarse cuáles han sido sus conclusiones. Ya hay un dictamen, un pronunciamiento de esa corte. Tenemos un procedimiento realizado también en la Contraloría General de Estado, un examen especial, conocer ese examen especial, cuáles son las recomendaciones de ese examen especial, se ha emitido ese examen a algunas autoridades, cuáles son esas autoridades, qué medidas se han tomado. Toda esta es la investigación que tendríamos que realizar para con información clara, objetiva y responsable poder pronunciarnos. No nos podemos pronunciar en base a comentarios, en base a supuestos, que si son fallas técnicas, que si no son fallas técnicas, que son fallas humanas. Esos son informes técnicos, específicos. Nosotros debemos ser serios en nuestro análisis y para ello requerimos de información. Y eso es lo que se está solicitando, que existe el espacio para que se investigue y poder tener toda la información. Durante el debate de esta moción presentada hubo observaciones, en el sentido de que, por ejemplo, se investigue cuál es la situación actual patrimonial de los oficiales de la FAE, así como también que se pueda determinar qué relación o si existió relación de la muerte del general Gabela con el tema de las denuncias que se formuló alrededor de la adquisición de los helicópteros. Ahí tenemos diferentes temas, hay temas que ya se han tratado y tienen dictámenes en ámbitos judiciales. Todos estos elementos tendrá que conocer esta comisión y poder realmente profundizar para realizar un análisis serio con relación a este tema y no basarnos en elucubraciones, en lo que dijeron otros, en lo que aparentemente escuché, sino realmente con seriedad en función del país. Aquí hay que transparentar, queremos una investigación objetiva y por eso hemos planteado este tema, que lo apoya el movimiento país, lo ha votado y creo que el país entero también está de acuerdo. La oposición extrañamente se abstiene, siempre se maneja de manera muy extraña sus votaciones y bastante ilógicas con relación a sus discursos. Asambleisa, pero en su momento las investigaciones aquí en el legislativo fueron archivadas. Sí, hubo un procedimiento que se archivó, tendríamos que conocer esos resultados, hacer un análisis, verificar qué es lo que ha sucedido y que sea esta comisión con diferentes voces que pueda determinar cuáles son los análisis que profundizaríamos y a qué instancia, si es que realmente la Contraloría hizo este informe en especial, hubieron algún tipo de determinaciones hacia la Fiscalía o no las existieron, cuáles fueron las responsabilidades, si existieron responsabilidades, qué seguimiento se ha dado, cómo esa información puede ser procesada dentro de la Asamblea Nacional. Es parte de nuestras funciones, el artículo 74 así lo señala, somos legisladores y fiscalizadores, es parte de nuestra función y eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, ¿qué alcance tendría esta investigación que se realice desde el legislativo? Bueno, eso lo determinaría también el Consejo de Administración Legislativa, el procedimiento y el alcance para poder presentar y debatir dentro de este Pleno de la Asamblea Nacional y hasta la ciudadanía. Aquí no hay nada que ocultar, hay transparencia absoluta en este gobierno y eso es lo que queremos demostrar en este pedido en el legislativo. Preguntaba aquello porque han existido voces críticas en torno a lo que tiene que ver con el proceso de fiscalización, aunque en lo que fue el balance de la gestión del último año se presentaron los resultados de las solicitudes de información, de los pedidos de información realizados desde la Asamblea Nacional, las distintas funciones del Estado en distintos temas, en distintos ámbitos. No obstante, se han realizado cuestionamientos porque muchas veces se tiende a considerar fiscalización como sinónimo de un juicio político. Y eso está muy equivocado. Para la ciudadanía, el control político, la fiscalización, estas investigaciones que estamos realizando, los pedidos de información que los asambleístas de Movimiento País y de los otros movimientos se han realizado, son parte de ese proceso de fiscalización. Es una fiscalización entendida de una manera real, es decir, en función del pueblo ecuatoriano, en función de las necesidades de este pueblo, de ese servicio necesario que se tiene que dar, y no de shows políticos, de linchamientos a ciudadanos, a ministros de Estado, el pasado con esos cenicerasos, los gritos, se ha quedado en el pasado. Hoy, cuando planteamos en el seno de la Asamblea Nacional encontrar un mecanismo para investigar un tema que es de dominio público y que nos preocupa, la oposición se abstiene. ¿Dónde está la coherencia? Aquí hay una manipulación política, un doble discurso al cual rechazamos. No obstante, si bien la fiscalización no es sinónimo de juicio político, esto no quiere decir que no se pueda, en determinado momento, y dependiendo de los resultados de las investigaciones, derivar en aquello. Así es, pero tenemos que realizar primero las investigaciones y de existir las motivaciones necesarias, el procedimiento de la ley es clara, la única comisión que puede conocer un procedimiento de juicio político es la comisión de fiscalización, y entonces tendría que abocar conocimiento. Pero para ello hay que iniciar el proceso de investigación y es lo que queremos que esta Asamblea Nacional pueda procesar. Si bien es decisión del CAL o el CAL determinará el mecanismo que se seguirá en torno a este caso, ¿no se descarta que sea la misma comisión de fiscalización la que lleva adelante este proceso de... Así es, es el Consejo de Administración Legislativa que así lo determinará, y lo que nos interesa a todos los legisladores, incluido el presidente de la Comisión de Fiscalización, es que haya esos procesos de investigación profunda en función de esa representación que tenemos hacia el país. Y bueno, estaremos pendientes entonces de lo que sería esta reunión del Consejo de Administración Legislativa CAL que determinará si será una comisión ocasional la que se cree para llevar adelante las investigaciones en torno a la adquisición de los helicópteros Drup, o si en este caso este tema recaería en una de las comisiones especializadas, permanentes, que bueno, ya existen aquí al interior de la Asamblea Nacional. Gracias la presencia del asambleísta Soledad. Buen día por acompañarnos y como siempre, bienvenida. Con mucho gusto. Amigos, nos vamos a una primera pausa aquí en nuestra asamblea. No se vayan enseguida, continuamos con más noticias. Regresamos.